Mar Bravo, delantero de Los Moches, Sinaloa. Mi recuerdo favorito en el fútbol es siempre que había una ocasión especial. Pedía una pelota de fútbol para jugar con mis amigos y tenerla en casa siempre. Tengo un gran recuerdo de mi infancia jugando al fútbol, pero una de mis inspiraciones para jugar al fútbol fue ver la Liga de México. Me atraía mucho ver todos los encuentros de fútbol profesional en televisión. Soñaba con ser futbolista profesional, gracias a Dios tuve la fortuna de poder hacerlo. Y aún por bastante tiempo. La parte que más me gusta de estar acá en Phoenix Rising es que es un proyecto que es atractivo para el futuro. Creo que tener en consideración la MLS que puede asistir acá para mí es un gran reto porque represento a mucha gente latina, a mucha gente de México. Y es importante que ellos puedan empapar del fútbol y puedan ser nuestros seguidores ahora y en el futuro. Soy Omar Bravo, delantero, y juego para el Phoenix Rising FC. Again, FC. FC. Sí.